Por el centro estarán Milinkovic, Viglia, bueno Viglia por delante la defensa, Milinkovic, Savic y ahí va a entrar el Kadouri, como decías. También las características de sus delanteros que hacen que Kinshagi apueste sobre este plan. Incindo a la Lazio, ojo Georgievich, se equivoca la cede para el Nápoles, bordeando el área atrás para el Kadouri, la pone el Kadouri, ahí no había nadie. Esta pasión de Georgievich, no estuvo muy acertado, ojo entre líneas, la recibe el Kadouri, el Kadouri para Gabriadimi, se va al suelo, queda enganchado Patrick. La Juala Lazio, se frena delante el Kadouri, Bianca Azzurri, balón para D'Aguara, sigue el juego el Kadouri, Kadouri para Hisai, Hisai se la orienta para adentro, tiene delante Milinkovic a Kiro Inmóvili defendiendo, balón por fuera, la Juala Kadouri, el Marroquín la saca para D'Aguara. Del actor Hamsik que posiblemente sí que tiene un problema muscular, el que ha dejado el ser. Habrá notado algo Hamsik y yo creo que ahí ha sido prudente. Que ha reemplazado a Hamsik, aparentemente lesionado de la gravedad, aún no sabemos, pero esperemos que sea. ...tener una cara de sufrimiento y preocupación. Aguantar, que es lo que está de momento intuyéndose por sus movimientos en esta ulte, después del gol del empate, ahí está Mertens, se quiere revolver. Milinkovic ha ido a cambiar la entera línea de delanteros. ...cargar el equipo del Nápoles, ahí está jugando la saca finalmente, digo que la lucha ahí el Nápoles, era Giorgiovic, piden también vándalos del Aláxio, por lo tanto será vándalos, finalmente así lo indica la auxiliar, vándalos favoritos. ...sin perder, sí, sí, estaría bien de todas formas. ...Nápoles, el Kadouri te va a preguntar, ese es justo el empate, bueno, ojo.